¿Qué es el proceso de la Delegación de Toxicomanía? Esto fue el sábado de la noche, en ese lugar se secuestró un vehículo, se secuestró estupefacientes, una réplica de un arma que sería un aire comprimido pero con las características similar a una 9 milímetro, estupefacientes como dije, una balanza y dinero en efectivo y otros elementos más. En consecuencia, bueno, se procedió a la búsqueda de esta persona porque cuando se llevó al domicilio no estaba ya en el lugar, así que se procedió a la búsqueda en las inmediaciones y demás. Y en horas de la mañana, el día domingo a primera hora, se recepcionó un llamado solicitando presencia en calle Tupungato también de la jurisdicción, así que se acude de forma inmediata. Y se constata que esta persona había ingresado a un domicilio donde se procede a su detención. ¿Esta persona estaba dentro del domicilio? ¿Se entiende como que robando, merodeando por ahí, por el lugar? No sé si robando, si estaba en el domicilio y como que había pasado parte de la noche ahí. Había un colchón y demás en el lugar. Los moradores no estaban en ese momento y bueno, esta persona estaba en el lugar. Cortés, ¿esta persona tenía pedido de captura en el Alto Valle Renegrino? Exactamente, sí. Había salido el pedido de captura por delito de robo calificado y demás en la zona del Alto Valle, en la Fiscalía Descentralizada de Allen, precisamente. ¿Y ahora cómo sigue el procedimiento o hasta dónde ustedes siguieron el procedimiento? No, no, nosotros se lo ponen de forma inmediata a disposición de la justicia. Todo este procedimiento se llevó a cabo con conocimiento de la Fiscalía de Turno. Así que eso ya queda a disposición de la justicia.